Canción de Ginete Las duras espuelas, caballito negro Donde llevas tú y no te mueres tú La duras espuelas Del bandido inmóvil Que me dio las riendas Caballito frío Que perfume de flor de cuchillo En la luna negra Sacraba el costado De sierra morena Caballito negro Donde llevas tú Ginete muerto La noche espuelan Sus negros hijares Clamándose estrellas Caballito frío Que perfume de flor de cuchillo En la luna negra En la luna negra Un grito y el cuerno Largo en la hoguera Caballito negro Caballito negro Caballito negro Donde llevas tú Donde llevas tú Ginete muerto Caballito 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 Caballito